Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y el corazón anhela algo real El Señor viene en mí Hecho capítulo 8 versículo 9 En adelante dice la palabra del Señor Lo leemos como está escrito En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero había un hombre llamado ¿Cómo se llamaba? Simón que antes ejercía ¿Qué cosa ejercía? La magia en aquella ciudad Y había engañado a la gente de Samaria Haciéndose pasar por algún grande A este oían atentamente todos Desde el más pequeño hasta el más grande Diciendo este es el gran poder de Dios Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas Les había engañado mucho tiempo Vamos a orar amado Dios y buen Padre Que estás en gloria Tu palabra Señor amado es hermosa En el nombre de Jesús yo vengo rogándote Que tú bendigas a tus hijos a través de ella Padre bendito En el nombre de Jesús añade bendición a cada corazón Restaura vida Señor Transforma corazones Redargulle las vidas Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús Yo te ruego sea tu Santo Espíritu Señor hablando al corazón de cada uno de tus hijos Y sea tu Santo Espíritu hablando a través de mis labios En el nombre de Jesús Usa este tu siervo Señor Que depende de ti Amén Y amén Toma su lugar por favor Présteme mucha atención Présteme 15 minutos de su tiempo Para que le pueda dar este mensaje Estábamos hablando del don El don de Dios es aquel regalo Aquel regalo anhelado de parte de Dios El cual va a traer un cambio a nuestra vida El cual va a transformar nuestra manera de vivir Va a transformar nuestra manera de pensar Y nos va a preparar para vivir cada día Independientemente si el sol brilla O si el día es oscuro El regalo de Dios es el que nos va a traer Esa felicidad Esa tranquilidad De que hay alguien que se está preocupando por nosotros De que hay alguien que se acuerda de nosotros Don significa lo mismo que regalo ¿A cuánto de nosotros no nos agradan los regalos? Yo creo que a cada uno de nosotros Nos agrada que nos regalen algo Independientemente si es mi cumpleaños O no es mi cumpleaños Independientemente si es Navidad O no es Navidad Si es día festivo o no La realidad es que cada uno de nosotros Recibe con agrado Algo que viene de parte de alguien Que nos aprecia Yo quiero pensar Y tengo la seguridad Más bien de que Dios Tiene preparados dones Para cada uno de nosotros Dice la palabra de Dios Que Él tiene delicias a su diestra Él tiene maravillas Y tiene cosas para cada uno de nosotros Sabe el don más maravilloso Que cada uno de nosotros podría recibir O el regalo más grande Que tú y yo podríamos recibir Aparte de nuestra salvación Oiga bien esto es la llenura Del Espíritu Santo Es el abrazo del Espíritu Santo Es el bautizo del Espíritu Santo Si hay algo que tú y yo necesitamos En esta vida Déjame decirte Mi hermano Es que el Espíritu Santo Llene tu vida cada día Es la unción del Espíritu Santo Porque la palabra del Señor La promesa del Señor Era esta Que tú y yo recibiríamos El Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Vendría y nos llenaría Y nos llenaría de que Dice la palabra De poder El Señor Jesucristo hablando Le dice a sus discípulos Y recibiréis que dice Poder cuando haya venido Sobre vosotros Que cosa El Espíritu Santo Oiga bien esto por favor Recibiréis que dice Poder Y cuando hablamos de poder A veces usted piensa ¿Será que voy a poder volar? Vas a recibir un poder Mejor que ese Porque vas a poder Vencer las adversidades Vas a poder Hacerle frente Al mismo enemigo Vas a poder Avanzar cada día Con convicción Vas a poder Expulsar De demonios En el nombre Poderoso de Jesús Vas a poder Mantenerte firme Vas a recibir Seguridad Vas a recibir Fortaleza Cada día Y no importa Que tanto se levante El enemigo Tú podrás caminar firme ¿Sabe una cosa? Hay algo que nosotros Necesitamos Y es el poder Del Espíritu Santo En nosotros Si tú quieres Avanzar cada día Si tú quieres Oiga bien esto Si tú quieres Sanar De su corazón Si usted quiere Tener paz En su corazón Usted necesita Al Espíritu Santo ¿Sabe? Hoy en día Es más fácil Hablar de la prosperidad Es más fácil Decirle Traiga mil dólares Acá Y al Señor Le va a bendecir Con tanto más Pero la realidad No es esa El Señor No nos ha mandado A predicar tal cosa ¿Sabe? El Señor Nos ha mandado A predicar Buenas nuevas De salvación Y para que usted Obtenga salvación Y pueda mantenerse firme Y pueda llegar A la patria celestial Pueda llegar a la meta Usted necesita Al Espíritu Santo En usted Si usted no tiene El Espíritu Santo Usted no puede Llegar a ningún lado Y usted me dirá Ay hermano ¿Qué tiene que ver Eso con Simón? Mucho hermano La palabra del Señor Dice que después De que vino La persecución A la iglesia Mire lo que sucedió Mataron a Esteban El primer mártir Matan a Esteban Y se hace Una tremenda persecución Y los perseguidos ¿Sabe qué hacen? Se meten en las cuevas Y ya no salen de allí ¿Así sucedió? ¿Ah? ¿Cómo sucedió? Le llaman la Biblia Le llaman el libro De los hechos De castigo Dice la palabra Del Señor Que los que salieron Esparcidos Empezaron a predicar El Evangelio Por dondequiera Que iban Y llegaron a Samaria Y llegaron a Samaria Y empezaron a predicarle Y ahí estaba Este fulano Estaba Simón allí Que hacía Practicaba magia ¿Usted sabe que la magia No existe o sí? Lo miro como quien dice Por el poder de Satanás No por el poder de Dios Y este hacía señales Y hacía cosas Y hacía una cosa Y otra Y aquel pueblo Decía Este hombre Grande Y eso que se manifiesta Es el poder De Dios Imagínese Un pueblo engañado Pensando Que era el poder de Dios Que se movía En ese lugar Un pueblo ciego Que no podía Que no podía mirar Que lo que se movía Ahí únicamente En el poder del enemigo Un pueblo atado Un pueblo sujeto Únicamente Oiga bien esto Al poder del diablo Allá afuera ¿Y sabe por qué? Porque hay gente Que se deja guiar Por las palabras bonitas De aquel que predica Allá en aquel lado O en aquel otro lado Y allá Y allá Y no predica la verdad De la palabra del Señor Y sabe Y esta persona Dice Ese es el poder de Dios No hay cosa peor Que un pueblo engañado Que un pueblo ciego Un pueblo que no puede mirar Que es el enemigo Que se está moviendo Uno debe de ser Muy observador Al mirar Si es el poder de Dios O no Una cosa debe de mirar Si se predica La verdad de la palabra Dios está allí Porque dice La palabra del Señor Que la verdad ¿Qué dice? ¿O será que dice? Libre Si elijo es libertad Que dice la palabra del Señor Seréis verdaderamente Libre Ese pueblo Estaba atado Ese pueblo Estaba sujeto A las mentiras De aquel hombre Que quien sabe Que cosas hacía En el versículo 10 De la porción Que leíamos Dice A este oían Atentamente Todos Desde el más pequeño Hasta el más grande Diciendo Este es el gran poder De Dios Oiga bien lo que hacía Y le estaban Y le estaban atentos Porque con sus Artes mágicas Les había engañado Que dice Mucho Pero mucho Tiempo Pero miren lo que dice El versículo 12 Vaya al versículo 12 Por favor Del mismo capítulo Lo tiene ahí Dice Pero cuando ¿Qué dice ahí? Pero cuando Creyeron A quien A Felipe Porque Felipe Predicaba Ahí el evangelio Que anunciaba El evangelio Del reino De Dios Y el nombre De Jesucristo Que dice Se bautizaban ¿Quiénes? Hombres Y mujeres Pero miren lo que Sucede ahí Lo tremendo Que sucede El versículo 13 También creyó Simón mismo Oiga bien Lo que hacía Dice También creyó Simón mismo Y habiéndose Bautizado ¿Qué dice Que hacía? Estaba siempre Con Felipe Y viendo Las señales Oiga bien Y viendo Las señales Y los grandes Milagros Que se hacían Estaba ¿Qué dice? Dicen allá En mi tierra Pasmado Estaba Perplejo De ver El poder De Dios ¿Por qué razón? Porque aún Con tantas Cosas Que él hacía Jamás Había visto Tan gran Poder Porque no Importa Lo que el Hombre Haya Afuera Oiga bien No importa Lo que el Hombre Haga Allá Afuera Siempre Será Una miseria Comparado Con el Poder De nuestro Dios Todopoderoso Siempre Quedará Por los Suelos Comparado Con la Grandeza De nuestro Dios ¿Sabe una Cosa? Hoy en estos Tiempos Hay muchos Simones Si sabía Usted eso Hoy en estos Tiempos Hay muchos Simones Y no estoy Hablando De su Pariente Que se Llama Simón No Sino que Estoy Hablando De esos Hombres Que prometen La Grandeza Que prometen Sacarte Del Problema Que prometen Llevarte A la Cumbre Que prometen Oiga bien Esto Que lo Llevarán A la Riqueza Que prometen Sanar Su Vida Que prometen Tantas Cosas Pero que Nada Pueden Hacer Que nada En absoluto Pueden Hacer Porque ellos Mismos Oiga bien Esto Se Maravillan De las Cosas Que Dios Hace Recuerdo Cuando Llevaron A la Hermana Al hospital A los Médicos Allá Hombres Estudiados Experimentados En la Medicina Pero que Le dijeron Que en Tres meses Iba a Morir Y eso Estamos hablando De hace dos años Y que cuando Llega al hospital Yo mismo Escuché De esta Mujer Allí Que decía Pero como Es que Está Viva A mi Me daban Gana De decirles Que tú No vas A entender Nada De todas Maneras Que Que Le han Hecho Para que Para que Todavía Este Con Vida Que es Lo que Le han Dado Oiga bien Esto Ni La Ciencia Puede Entender El Poder Inigualable De Nuestro Dios Aleluya El Mismo Mundo Se Queda Con Los Ojos Cuadrados Cuadrados Se Queda Con Los Ojos Cuadrados Que No Sabe Por Qué Pero Es que Lo que Para El Hombre Es Imposible Para Dios Es Posible Lo que El Hombre No Puede Hacer Eso Lo Hace Dios Dice Hasta Que El Hombre Dice No Puedo No Puedo Y Es Donde Actúa Dios O No Puedes Yo Si Puedo Mira Lo Que Hago Da La Palabra Ya Estuvo Darte La Vida Si O No Está Lleno De Deudas El Abogado William Sosa Tienes Problemas Legales Ven El Abogado William Sosa Te Saca Hoy Venden Pastillas Allá En la Televisión Que Le Curan Dolor De Cabeza La Caída Del Pelo Los Hongos De Las Uñas Y La Gordura Lo Hace Bajar De Peso Hasta Que Lo Mata Y Le Promete De Una Cosa Y Otra Pero Si Hay Alguien Que Tiene Soluciones Verdaderas Ese Es El Rey De Reyes Y El Señor De Señores Aleluya Ese Es El Dios Todopoderoso Hay Muchos Simones Allí Alguien Aquí Se Llama Simón No Lo Estamos Criticando Pero Es La Realidad Hay Muchos Hombres Que Prometen Tus Soluciones Y Este Hombre Era Uno De Esos Y Todo Mundo Le Prestaba Atención Pero Cuando Llega La Verdad De La Palabra De Dios Entonces Dice Oh Hay Un Poder Mayor Yo Me Voy Con Este Porque Este No Me Arregla Solamente El Problema De Hoy Sino Que También Me Arregla Mi Vida Completa No El Problemita De Hoy Sino Que Te Arregla Todo De Las Soluciones Verdaderas Y Hasta Simón Dice Ah Pues Yo También Me Arrimo Para Acá Y Andaba Por Allá Mi Pregunta Es Que Hacía Simón Andaba De Curioso O Andaba De Fiel Ah Quien Era Verdaderamente Simón Sabe Una Cosa Este Hombre Estaba Allí Y Hasta Cierto Punto Sus Cadenas Estaban Rompiendo Porque Mi Cristo Rompe Cadenas El Rompe Las Cadenas Aleluya El Desata Ligaduras El Es El Único A mi Me Gostaria Decirle Que Otra Cosa Pero Tengo Que Decirle Esto Mi Hermano El Es El Único Que Tiene Las Respuestas Para Tu Vida Aunque El Mundo Diga Otra Cosa Y Me Juzgue De Loco Una Cosa Yo Te Voy A Decir Dios Es La Respuesta Para Todas Ella Dice El Señor De Señores Él Es El Que Conoce Tu Vida Él Es El Que Lo Sabe Todo Quiere Respuestas Para Tu Vida Déjame Decirte Algo Ayer El Hermano Predicaba Aquel Que Hizo El Oído Será Que No Te Oirá Aquel Que Hizo Los Labios Será Que No Tiene Labios Para Hablarte Aquel Que Hizo Los Ojos No Tendrá Ojos Sabe Lo Que Necesita La Pregunta Es Le Puedes Creer Tu A La Palabra Le Puedes Tu Creer A Dios Puedes Creer Que Tiene La Solución Puedes Confiar En Él Que Tiene Tu Sanidad Esa Es Otra Pregunta Que Quizá Tú Tengas Que Hacerte Hoy Ese Es Algo Que Quizá Tú Tengas Que Hacer Este Hombre Era Curioso Estás Tú Hoy Aquí De Curioso O Quieres Experimentar El Poder De Dios Hoy Yo Pensé Que Simón Nomás Hacía Cosas No También Simón Era Curioso Estás Hoy Aquí De Curioso O Quieres De Verdad Experimentar Algo En Dios Dios Puede Hacer Grandes Maravillas En Tu Vida Había Un Anhelo En Ese Lugar De Recibir El Don De Dios De Recibir Algo De Dios Porque Ese Pueblo Estaba Cerrado Las Palabras De Un Hombre Ahora Ya Habían Escuchado El Evangelio Ahora Que Quería Necesitaba Algo Más Para Vivir Y Sabe Ese Hombre También Le Nace Un Deseo Vaya Allí Conmigo A La Biblia El Versículo 17 Entonces Les imponían Las manos Cuando Llegan Allí Bueno Le Voy a Contar Un Poquito La Historia Porque Usted No va Cuando Los Apóstoles Encuentran De Que El Evangelio Había Llegado A Samaria Y Se Estaban Bautizando Entonces Envían A Pedro Para Allá Y Pedro Empieza A Ministrarles Y Dice Que Imponiéndole Las Manos Recibían El Espíritu Santo Porque Todavía No Habían Sido Llenos Del Espíritu Santo Solamente Habían Sido Bautizados Entonces Dice Les Imponían Las Manos Y Recibían El Espíritu Santo Miren Lo Que Sucede Cuando Vio Simón Que Por La Imposición De Las Manos De Los Apóstoles Se Daba El Espíritu Santo Que Dice Que Sucedió En El Versículo 18 Del Capítulo 8 De De Les Ofreció Dinero Diciendo Dadme También A Mi Este Poder Para Que Cualquiera Quien Yo Impusiera Las Manos Recibe El Espíritu Aquel Dice Aquel Empieza A mirar Que Los Apóstoles Llegan Y En El Nombre De Jesús Recibe Y Se Lleno Del Poder Del Espíritu Santo Y Que Dice Yo También Quiero De Eso Yo También Pero Ese No Se Conformaba Con La Unción Sino Que Quería También La Autoridad Que Tenían Los Apóstoles Y Dice No Yo Quiero De Eso Así De Que De Cuanto Estamos Hablando Si No Es México Perdón Pero Es La Verdad Queda Una Mordida No No Se Puede No Se Puede Sabe Una Cosa Hay Veces Que Queremos Usar Nuestros Propios Métodos Hay Veces Que Queremos Implementar Nuestros Métodos Y Queremos Que Dios Se Amolde A Nuestra Manera De Pensar Quiere Que Dios Se Amolde A La Manera Que Nosotros Queremos Y Nosotros Cuanto Quiere Yo Tengo Plata Dijo Aquel Aquí Corre La Plata Como Corre La El Agua En El Mar Cuanto Quiere Y Me Das Esa Unción Dime Una Cosa Hermano Me Voy a Poner Aquí Detrás Del Púlpito Porque Estas Son Las Cosas Que Debe Protegerse Que Método Tu Estás Usando Para Alcanzar El Don De Dios Cuál Es El Método Que Tú Estás Buscando Para Salir De Tus Opresiones Cuál Es El Método Que Tú Estás Usando Para Salir De Tus Problemas Cuál Es El Método Que Tú Estás Usando Déjame Decirte Una Cosa Si Tú Estás Usando Métodos Donde No Has Colocado A Dios En El Medio Tienes Un Problema Tienes Un Problema Porque Primero Tú Tienes Que Poner A Dios Todopoderoso Si Tú Pones Otra Cosa Tú Tienes Un Problema Muy Serio Y Mire Lo Que Sucede Cuando Este Habla Con Es Esas Palabras Entonces Pedro Le Dijo Tu Dinero Que Le Dijo Perezca Contigo Porque Has Pensado Que El Don De Dios Que Dice Se Obtiene Con Dinero Alguien Por ahí Predicaba Que Que Simón Lo Que Estaba Ofreciendo Era Una Ofrenda Esas Son Payasadas Ese Estaba Queriendo Sobornar A Los Disípulos Para Alcanzar Una Autoridad De Dios Y Que Le Dice Este Perezca Tu Dijo Aquel Con Tu Cochino Dinero Porque Piensas Que Puedes Obtener De Tu Manera Las Cosas Tú Estás Acostumbrado Que Allá En El Mundo Las Cosas Se Hacen Así Tú Estás Acostumbrado Que Allá Con Dinero Tú Puedes Arreglar Las Cosas Pero La Realidad Es Que Aquí No Es Así Si Tú Quieres Algo De Dios No Lo Que Venir Con Un Corazón Sediento Si Tú Quieres Pagar Con Dinero Tu Milagro Eso No Va A Suceder Eso No Va A Pasar Hoy Hay Un Montón De Charlatanes Allá Afuera Que Predican Trae Tus Mil Dólares Y Dios Te Va Dar Un Carro Trae Tus Tantos Y Dios Te Va Dar Una Casa Eso No Funciona Así El Don Dios No Se Obtiene Con Dinero El Don De Dios Se Obtiene Con Humildad El Don De Dios Se Obtiene Con Un Corazón Dispuesto Si Tú Quieres Un Regalo De Dios Tú No Lo Puedes Comprar No Puedes Dijo Aquel Perdóname Pero No Puedes Quiera Lo Que Había En El Corazón De Este Hombre Que Lo Llevaba A Pensar De Una Manera Tan Errada Mire Vaya Conmigo A la Biblia Vaya Al Versículo 22 Mire Lo Que Le Dice El Apóstol Pedro Arrepiéntete Pues De Esta Tu Maldad Regresa Al Versículo 28 Para Que Entienda Un Poquito Mejor No Tienes Tu Parte Ni Suerte En Este Asunto Porque Tu Corazón Que Le Dice No Es Recto Delante De Dios Arrepiéntete Pues De Esta Tu Maldad Y Ruega Dios Si Quizá Te Sea Perdonado El Pensamiento Que Le Dice De Tu Corazón El Primer Reproche Que Le Hace Pedro A Simón Cual Es Tu Corazón No Es Recto Delante De Dios Tu Quieres El Don De Dios Pero Tu Corazón No Recto Mire Lo Que Sucede Mire Lo Que Le Sigue Diciendo Porque En Hiel De Amargura Y En Prisión De Maldad Veo Que Estas Que Es lo Que Tenía Pedro Perdón Simón En Su Corazón El Que Era Era Un Hombre Amargado Un Hombre Cargado De Problemas Y Que Trataba De Salir De Su Amargura Su Manera Trataba De Comprar Con Dinero Lo Que El Dinero No Puede Comprar Lo Que Solo Dios Puede Hacer Yo te Quiero Hacer Una Pregunta Antes De Terminar A Que Simón Tu Te Has Sujetado A Ayer Hablábamos De Dones Ahora La Pregunta Sería Que Es Lo Que Tú Tienes Que Hacer Para Ser Apto Para Recibir El Don De Dios Obviamente Este Hombre No Era Un Hombre Apto Para Recibir El Don De Dios Porque Su Corazón Estaba Lejos De Dios Porque Él Quería Hacer Las Cosas A Su Manera Y Usar Su Método Para Salir De Su Amargura Y De Sus problemas Era Sencillamente Doblegar Su Corazón Arrepentirse Y Ser Humilde Delante De Dios Para Que Entonces El Regalo De Dios Viniera A Su Vida Anoche Hablábamos Y Decíamos Queremos El Don De Dios Pidamos Dones Yo te Hago Una Pregunta En Esta Tarde Hermano Hermana Eres Tú Apta Eres Una Person Apta Para Recibir El Don De Dios Has Luchado Por Comprar El Don De Dios A Que Simón Te Has Arrimado Para Que Arregle Tu Situación Es Bien Fácil Cada Uno De Nosotros A Cada Momento Corre A Ciertos Simones Que Nos Arreglen La Vida Si A Cada Uno De Nosotros Vamos Haciendo Una Lista De Seguro Que Más De Todos Nosotros Mejor Dicho Se Ha Arrimado A Un Simón En Algún Instante Y Ha Hecho Un Lado A Dios Para Que Simón Le Arregle Su Problema Pero Déjame Decirte Algo Dios Tiene Algo Para Ti Que Simón No Te Puede Dar Y Si Como Simón Quieres Arreglar Las Cosas A Tu Manera No Lo Vas A Poder Hacer Simón Cuando Mira La Situación Dice Ninguna De Esas Cosas Me Venga Rueguen Ustedes Por Mí Para Que No Me Venga Ninguna De Estas Cosas Como Está Tu Vida Hermano De Mal En Peor De De Amargura Otra Caes De Las Llamas Y Cagues Al Bracero Como Estás Caminando Yo te Quiero Presentar A Alguien Hoy Que Tú Piensas Que Conoces Y Ese Es Cristo Él Tiene Verdadera Solución Para Ti Para Mí Él Tiene Un Verdadero Regalo Que El Hombre Allá Afuera No Te Puede Dar Te Puedes Acercar A Los Más Grandes Y Profesionales Allá Afuera A Que Arreglen Cualquiera De Tus Situaciones Sea De Deuda Sea De Problemas Sea Legales Sea Lo Hay Hay Uno Mejor Que Yo Conozco Lo Describe La Palabra Del Señor Y Es El Cristo De La Gloria El Cual El Hombre Aborrecido El Cual El Ser Humano Ha Despreciado Hoy Ya No Se Oiga Bien Esto Hoy Ya No Se Busca La Liberación Hay Mucha Gente Atada En Raíces De Amargura Hay Mucha Gente Atada En Problemas En Situaciones Difíciles Ella No Busca La Liberación Busca El Consejo Busca La Liberación Que La Palabra Del Señor Nos Enseña Busca De Dios Arrímese De Dios Oiga Bien Hágase De Dios Él Es Tu Consejero Él Es La Palabra Del Señor Lo Dice Su Nombre Es Admirable Consejero Él Es El Rey De Reyes Aleluya El Señor De Señores Él Es Tu Abogado Él Es Vecina Él Es Tu Prosperidad Porque No Vienes Y Te Acercas A El Primero La Palabra Del Señor No Miente Yo Quisiera Predicarte De Un Periódico Y Contarte La Historia Más Bonita Que Salió Hoy Pero Te Voy A Decir Algo Más Hermoso Cristo Es Todo Para Mí Cristo Debe De Ser El Todo Para Ti Cristo Ha Sido Todo Para Mí Hasta El Día De Hoy El Todo En el Momento De Pobreza Dios Ha Estado Allí En la Escasez El Hacido Me Sustento En Mis Tristezas El Ha Sido Mi Padre Que Me Ha Dado Un Abrazo En Los Momentos De Soledad Ha Sido Dios Tal vez Tú Me Digas Oye Hermano Tú No Te Ves Tan Anciano Para Que Pienses De Esa Manera Antes De Mis Ocho Años Ya No Había Un Padre En Mi Casa No Lo Había A Esa Había Que Trabajar En Las Montañas A Mis 15 Estaba Fuera De La Casa Trabajando Tratando De Valer Pero Sirviendo Al Señor A Mis 16 Estaba Predicando La Palabra Del Señor Déjame Decirte Algo Cristo Ha Sido Todo Para Me Cristo Ha Sido Todo Todo Para Me Y Quizá Hayan Cosas Que Yo No Te Pueda Decir Pero Mi Cristo Ha Levantado Mi Cabeza El Don De Dios No Se Obtiene Con Dinero El Don De Dios Se Obtiene Con Humildad El Don De Dios Se Obtiene Bajando La Cabeza Delante De Dios El Don De Dios Se Obtiene Abrazando La Palabra De Dios El Don De Dios Se Obtiene Creyéndole A Dios El Don De Dios Se Obtiene Buscándole Cada Día El Don De Dios Se Obtiene Dublando Las Rodillas A Los Pies De Cristo El Don De Dios Se Obtiene Humillándote Cada Día Delante Del Altísimo El Don De Dios Se Obtiene Oiga Bien La Cabeza Y Diciendo Sin Tío No Soy Nadie El Hombre No Tiene Nada Para Mi Tú Lo Tienes Todo Para Mi Tú Lo Eres Todo Para Mi Hasta Cuando El Hombre No De Entender El Ser Humano No De Entender Que Si Hay Alguien Que Tú Necesitas Es El Cristo De La Gloria El Médico No Tiene Tu Solución Los Mejores Abogados No Tiene La Respuesta Para Ti Iglesia Cristo Lo Es Todo Este Mundo Está En Decadencia Y Va De Cabeza Y Va Hacia Un Precipicio El Mundo El Tiempo Pasará Oiga Bien Pero Dice La Palabra Pero El De Dios Permanecerá No Te Aferres Al Hombre Aferrate De La Mano De Dios De Quien Te Estás Aferrando Hoy Sabe Una Cosa A veces Llena De Tristeza Mi Corazón Al Ver Como El Hombre Perece Porque Le Cree Solamente El Hombre Y No Le Ha Creído La Palabra Y No Le Cree Dios Eres Tú La Iglesia Que Le Puede Creer A Dios Eres Tú La Iglesia Que Se Va A Abrazar De Dios O Eres Tú De Aquellos Que Se Van A Abrazar De Tus Métodos Y Del Hombre Cristo Lo Es Todo Para Nosotros Dios Es Real Hermano Hermana Hoy Es Necesario Que La Iglesia Entienda Esta Verdad El Don De Dios No Se Obtiene Con Nuestros Propios Métodos Esta Es Tu Guía La Palabra De Dios Es Tu Guía Y Mi Cristo Tu Respuesta Porque No Medita Un Instante En Esta Tarde Y Piensa Que Estas Haciendo Esta Iglesia Es Candidata Para Ver La Gloria De Dios Esta Iglesia Es Candidata Para Ver El Poder De Dios Siendo Manifestado Tu Eres Un Candidato Para Ver El Milagro De Dios En Tu Vida Si tan Solo Te Acercas A Cristo Y Dejas Que Él Verdaderamente Te Cambie Me Puedes Decir Hermano Ya Soy Cristiano Si Simón También Era Cristiano Quiero Que Sepas Simón También Se Había Convertido A Cristo Ya Estaba Bautizado Pero Caminaba En Su Método Camina En El Método De La Palabra De Dios Camina En El Método De Mi Dios Ponte De Pie En Esta Hora Yo Quiero Invitar A Una Iglesia A Consagrarse Al Cristo De La Gloria Y A Ver El Poder De Dios Manifiesto En Su Vida A Experimentar El Milagro De Dios En Su Vida Porque Mi Cristo Es Real Y Su Poder Es Real Él No Cambia Él Es Inmutable No Cambiará Jamás El Hombre Te Mentirá Y Tratará De Solucionar Tus Problemas Por El Dinero Que Tú Le Has Dado Perezca Ese Dinero Y Los Métodos De Este Mundo Porque Mi Cristo Tiene Una Respuesta Él Tiene Una Respuesta Él Tiene Una Respuesta ¿Por qué No hablas Con Dios En Esta Tarde Padre Celestial En El Nombre De Jesús Perdónanos Señor Amado Que Muchas Veces Hemos Recurrido Al Método Humano Nos Hemos Olvidado De Tu Gracia Nos Hemos Olvidado Señor Amado Aleluya De Lo Que Tú Puedes Hacer Pero Tú Eres Mi Respuesta Tú Eres Mi Respuesta Habrá Alguien Que Le Quiera Decir Adiós En Esta Tarde Yo Quiero Que Tú Seas Mi Respuesta Salga De Su Asiento Venga Al Altar Experimente Usted Mismo El Poder De Dios Atrévase A Ser Un Experimentador Del Poder De Dios Aleluya Porque No Se Atreven Esta Tarde A Experimentar La Gracia De Dios Padre Mío En El Nombre De Jesús Yo Quiero Experimentar De Tu Gracias Yo Quiero Experimentar Tu Milagro Habrá Alguien Más Que Sea Humilde Para Decir Señor Yo Quiero Experimentar Tu Método Si Señor En En El Nombre De Jesús En El Más Grande Y Diero De Alam En El Nombre De Jesús De La Gloria Padre Mío Mi Método No Funciona El El Peso De Mi Vida Es Tu Método El Que Sirve Es Tu Método El Que Me Da La Sanidad Es Tu Método El Que Cambia Mi Vida Es Tu Método El Que Me Transforma En Medina Vamos Habla Con Dios Padre Mío En El Nombre De Jesús Mi Cristo Es Tu Método Y Él Es Tu Corona Él Es El Que Levanta Tu Cabeza Él Es Siempre Lo Ha Sido Siempre Lo Ha Sido Lo Será Siempre En El Nombre De Jesús Yo Declaro Sobre Tu Vida Yo Declaro Sobre Tu Vida El Milagro Que Tú Necesitas Porque El Dios Es Todo Para Ti Aférrate De La Mano De Dios Todos Los Días De Tu Vida Desde Hoy De Tu Juventud Porque Será Medicina Todos Días De Tu Vida Hasta Tu Ovejez En El Nombre De Jesús Aférrate Siempre De La Mano De Dios Nunca Te Faltará Nunca Te Soltará Siempre Estará Contigo Él Te Sustentará Yo Lo Declaro Hoy En El Nombre De Jesús Tómate Cada Día De Tu Vida De La Mano De Dios Él Es Tu Respuesta Él Es La Respuesta A Tu Corazón Él Es Respuesta A Todas Tus Preguntas Aférrate De Él Aleluya En El Nombre De Jesús Cré Le La Palabra Cré La Palabra Ahora En El Nombre De Jesús Yo De La Gloria En El Nombre De Jesús No Dejes Que El Método Humano Jamás Perturbe Tu Mente No Dejes Que La Mente Engañadora Entre Tu Corazón Jamás En El Nombre De Jesús Yo declaro Sobre Te Milagro Que Tú Necesitas Padre Mío En El Nombre De Jesús Mira Mi Hermano Dios De La Gloria Obra El Milagro Que Él Necesita Porque Él Escoge A Ti Primero En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Él Te Cree Padre Mío En El Nombre De Jesús Concédele Hoy En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Recibe Tu Milagro Mujer Porque Escoges A Cristo Primero En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Padre Mío Es Tu Palabra Comprometida Yo te He Creído Sé Que Tú Lo Haces Padre Mío En El Nombre De Jesús Tú Eres La Respuesta Señora Nuestras Preguntas Padre Celestial En El Nombre De Jesús Mujer En El Nombre De Jesús Recibe Recibe De Dios Aleluya Lo Que Viene Buscando En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Recibe De Dios En Esta Tarde Lo Que Tú Vienes Buscando De Él Abraza De Dios Aleluya Él Ha sido Tu Respuesta Y Lo Será siempre Yo Lo Declaro En El Nombre De Jesús Con El Poder De La Palabra En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Aleluya Tu Recompensa Al Corazón Humilde Al Corazón Que Se Abre Aleluya Y Reconoce Que De Él Proviene Todas Las Grandezas Aleluya En El Nombre De Jesús Créle A Dios Y Abrázate De Dios Ahora En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Recibe Dios tu Milagro Yo declaro El Milagro De Dios Siendo Realizado En Tu Vida En El Nombre De Jesús Por El Poder De La Palabra En El Nombre De Jesús Dios Es Nuestro Método Él Es Nuestra Gloria Aleluya Él Es El Que Levanta Nuestra Cabeza En El Nombre De Jesús Recibe De Dios Aleluya Yo Lo Confieso Y Lo Declaro El Milagro De Dios En Tu Vida En El Nombre De Jesús Aleluya Escucha Tu Corazón Señor En El En El Nombre De Jesús Recibe De Dios Aleluya El Milagro Que Tú Aferrado Aleluya En El Nombre De Jesús Señor Concedere Padre Mío Aleluya En El Nombre de Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Yo Vengo Declarando El Milagro Tuyo En El Nombre Poderoso De Jesús Aleluya Obra A Proeza Padre Santo Aleluya De Una Manera Especial De Una Manera Grande Bendito Señor Aleluya En El Nombre De Jesús En El Nombre de Jesús Espíritu Santo Aleluya En Su corazón Se Párez Dios De la Gloria Aleluya En el Nombre de Jesús En el Nombre de Jesús Señor Amado Aleluya Santú Santú Obrando el Milagro Que necesita Este Padre 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 Mío En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Es Tu Método El Que Funciona Ayuda A Este Jove Señor Fortalece Y Te Chace Señor Amado Que Dios Experimente En El Poder Tuyo En El Nombre De Jesús Aleluya Oh Señor Amado Aleluya Porque Tú Eres Grande Jesús En El Nombre De Jesús Padre Celestial Aleluya Tú Eres Grande Padre Mío En El Nombre De Jesús Mira Tu Señor Amado Yo Te Ruego Por Él Sé Tu Señor Amado Su Salida Sé Tu Señor Amado Su Puerta Hoy En El Nombre De Jesús Yo De La Gloria Y Declaro Sobre Te El Milagro Que Tú Necesitas En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Aleluya Oh Cristo Déjame Desar A Tus Fiel Déjame De Ti Beber De Ti Beber Amo Padre Padre En el nombre de Jesús Recibe de Dios el milagro que tu necesitas mujeres En el nombre de Jesús Aleluya en el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Recibe de Dios Aleluya la paz que necesita La sanidad que tu necesitas El milagro que tu necesitas En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Yo declaro el poder de Dios sobre tu vida Obrando, aleluya, de una manera especial Oh, aleluya Escuchar tu corazón Y así doble Escuchar tu corazón Señor Levanta tus manos, levanta tus manos Levanta tus manos un instante, aleluya Vamos iglesia, levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Reconoce que hoy necesitas de Él, aleluya En el nombre de Jesús Sé humilde para levantar tus manos Delante de Dios, aleluya En el nombre de Jesús Recibe de Dios el milagro que tú necesitas En el nombre de Jesús Recibe de Dios el milagro Levanta tus manos un instante, recibe de Dios tu milagro Yo declaro tu milagro ahora, tú que le crees Si tú le puedes creer, vas a recibir Barón, mujer La palabra del Señor nos enseña Él es Tu refugio A Él correrá el justo Dice la palabra del Señor A Él correrá el justo Y será librado ¿Quiere de Dios? Quiere de Dios algo Lo puedes tener Solo reconocelo en tu vida Reconócelo en tus caminos O sea de Dios Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias por tu palabra Dios Yo he dado tu palabra Sé tu Señor amado, aleluya El que sigues tratando en el corazón de tus hijos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toca sus vidas, cada niño Toca las vidas de este pueblo En el nombre poderoso de Jesús Gracias Dale gracias a Dios un instante Dale palmas al Rey un momento Aleluya Encontrar el método correcto Para la solución de nuestros problemas A veces Parece imposible encontrarlo Quizá no ha buscado en el lugar correcto Corre a Cristo cada día Quiero que tú entiendas algo Iglesia Antes de que nos vayamos No te estoy diciendo Que el medio Ir al médico es pecado Ir al abogado es pecado Es corre a Cristo Primero siempre Sea esa tu primera alternativa La única Y ahí los métodos que Cristo te diga Número uno Corre a Cristo Nunca lo dejes a un lado Nunca pienses que la solución La tiene otro Cuando Cristo la tiene Cuando no la ha buscado en Cristo Primero Refugiate en Él Él hará siempre Él será tu respuesta Cada día de tu vida Sabrás entender Que puedes evitarte Muchos dolores de cabeza Si vienes a Cristo Número uno A veces no tienes que ir A ninguna otra parte Es más Nunca tienes que ir a otra parte Cuando vienes a Cristo primero Él te da las soluciones Pero créele Créele cada día A la palabra Gloria es al Señor Nos vamos a retirar Vamos a ir Amado Dios Y buen Padre Que estás en gloria Gracias te damos Por lo bueno y lo maravilloso Que tú eres Padre Celestial Muchas gracias Por tu presencia Señor amado En medio de nosotros Dios de la gloria Nos vamos a retirar Llévanos con bien A cada uno Señor amado A nuestros hogares Sea tu gracia Sea tu presencia Sea tu Señor amado En nosotros Padre Celestial En el nombre poderoso De Jesús En el nombre de Jesús Guarda a tus hijos Bendito Señor Amén Y amén Que el Señor le bendiga Que el Señor Le guarde Dele palmas al Rey Conza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llenado Que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga Levántate y le bendiga A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Y será Y será Que la tierra de su gloria Cubrirá Como las aguas cubren la mar Que el Señor le bendiga Y será Que la tierra de su gloria Cubrirá Como las aguas cubren la mar Que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga O las aguas cubren la mar Que el Señor le bendiga Que tú levantarte y pedirás a todas las naciones que Cristo es la vida Y serás que en la tierra de su gloria cumplirá como las alas tú en la mar Y serás que en la tierra de su gloria cumplirá como las alas tú en la mar